Hola a todos, este vídeo está dedicado a otra idea sobre soldador de plásticos. Si tenemos que unir dos plásticos que se nos hayan partido o tenemos que reforzarlos, pues tenemos la idea, que ya habéis visto por internet, youtube y demás, de una especie de muelle que se calienta por ambos lados, se pega y queda sujeto al plástico. Pues bien, cuando tenemos plásticos muy pequeñitos que el tema del muelle o la grapa no se puede utilizar, se me ocurrió la idea de utilizar alfileres, agujas de coser, que pinchándolas en el plástico nos podían reforzar el mismo. Si lo habíamos pegado, la aguja nos lo reforzaría y podríamos suplementar la fuerza que ha perdido ese plástico. Por ejemplo, para pegar o para unir las patillas de unas gafas, ya lo he utilizado en otras ocasiones y ha sido bastante útil. Pues bien, la idea es la siguiente. Lo vais a ver primero montado y luego desmontaré las diferentes partes para que podamos ver el despiece del mismo. La función de, bueno, los componentes de los que se compone el soldador no es nada más que un listón de madera cuadrada, otro listoncito de madera pequeño en esta parte, luego les daré las medidas. Las medidas no son críticas. Cada uno puede utilizar la medida que le parezca más oportuna, adecuada o que más le guste. Estas son las que yo he utilizado y considero que puede ser interesante. Ya digo, luego os muestro las mismas. Un listón de media caña en el lateral que nos hará la función de gatillo. Un mechero, el típico que utilizan los fumadores. Una goma de cámara de bicicleta. Si no la tenéis podéis utilizar cinta aislante. Eso ya cada uno como le parezca mejor. Y tenemos un tornillo que une los dos listones en la parte de abajo. Este listón sencillamente es para que el mechero tenga un punto de apoyo, para que no se caiga. El listón de arriba tiene un tornillo en la base que lo fija a la madera, bueno, lo sujeta a la madera, no lo fija realmente. Un clavo central que hace la función de guía. Y en la parte superior tengo un tornillo con una tuerca ajustable para poder ajustar la separación de la mordaza. Tal como veis. Para que según pulsemos, la mordaza de la pinza se abra y tampoco no importa que se abra en exceso. O que se abra en poca cantidad. Está más o menos repartida. Pues bien, ¿cómo utilizaríamos el soldador para plástico? Sencillamente, abrimos la mordaza. Aquí esto para que se vea mejor. Abrimos la mordaza. Colocamos la aguja. Más o menos, haciendo pruebas, encontraréis en qué punto puede ser el más adecuado. Y ahora lo que haríamos sería... Encendemos nuestro mechero. Primero, aplicamos la llama a la aguja. Y cuando vemos que la misma está suficientemente caliente o el rojo vivo, la aplicaríamos sobre el plástico. Primero la apagamos y luego la aplicamos. Y seguidamente abriremos la mordaza. Ahora tal como veréis. Aplicamos. Pinchamos. Y una vez, antes de que esté totalmente fría, soltamos. Tal como veis, nos quedaría unido un plástico con el otro. Vamos a hacer otro ejemplo. Volvemos a colocar... Ojo, cuidado con tocar la punta porque puede estar caliente. La punta de la pinza de cocodrilo. Volvemos a calentar la aguja. Buscamos la posición de la llama para que nos caliente la aguja adecuadamente. Estas como son agujas reutilizadas, veis que humean y sacan plástico. Es porque ya las he hecho pruebas y ahora las he sacado. Pues bien, ahí tenemos ya la aguja caliente. La introducimos. Soltamos. Esperamos que se enfríen. Y en el momento que las agujas ya están frías, pues procederíamos con un corta hilos o con una tijera o con un alicate a cortar la aguja sobrante. Y ya nos quedaría el plástico unido. Pues bien, esta es la idea. Creo que ya os puede ser interesante. Y nada, vamos a ver ahora de qué parte se compone. Pues bien, primeramente el plano. El plano tenemos las medidas que yo he utilizado que os pueden ser aproximadas, que os pueden ser de utilidad. Y es el listón donde apoya el mechero de 3,5 centímetros, de un ancho de 0,8 centímetros. 11 centímetros de alto el listón donde apoya el cuerpo del mechero. Le he realizado un agujero central para colocar la pinza de cocodrilo. No importa que esté centrado, puede estar ligeramente descentrado hacia un lateral. Una pequeña canaladura o media caña para que pueda el gatillo poder circular, poderse mover. Y el listón de 11 centímetros de largo tiene 1,7 de ancho. Lo dicho, aquí tenéis las medidas, para que sea una aproximación, no os pueden ser de utilidad. Y el conjunto tan solo es, quitamos, ha salido disparado el mechero, no pasa nada, luego ya lo recogemos. Pues bien, quitamos la cámara de bicicleta. Lo dicho, si no tenéis cámara de bicicleta podéis utilizar cinta aislante. Esto es lo más aproximado que he encontrado a este tamaño de listón. El listón de abajo, si queréis, lo podéis fijar definitivo o, como está este, fijarlo solamente con un tornillo. La idea de un tornillo es una. Y es que, dependiendo del tipo de mechero, si tenemos un mechero que sea un poco más grande o un poco más pequeño, puede ser interesante el tema de mover el listón, aunque de momento no me ha hecho falta en ninguna ocasión. Pues bien, por eso solamente le he colocado un tornillo en la base. Si hiciera falta, se podría mover a otro punto. Tenemos el mechero apoyado, tal como visteis. La goma que lo cubre. Y ahora, el tema del gatillo, pues sencillamente es un listón con un tornillo que medio lo fija, en la parte de abajo. Si lo fija totalmente, no se puede mover, por lo tanto tiene que quedar ligeramente flojo. Un clavo, un clavo en la parte central, al que le hemos agrandado un poco el agujero en la madera, con tal de que este clavo, sencillamente, es una guía, para que esta madera no oscile, no se mueva. Y en la parte de arriba, un tornillo con tuerca, que apoya sobre la pinza de cocodrilo. La pinza, tal como veis, no está centrada, sino que está ligeramente desviada hacia el fondo, para que nos pueda hacer la función de gatillo. Si lo centramos, el gatillo os va a quedar demasiado separado. Por eso lo suyo es ponerla hacia el fondo. Pegada con pegamento de dos componentes, y el tornillo, sencillamente, abre la pinza cuando tenemos el alfiler clavado en el plástico y está enfriándose ya. Pues bien, ya el tema de la regulación, cada uno le daréis la regulación que os guste más. Si queréis que se abra más, se abra menos. Pues bien, este es el soldador. Tal como veis, todo realizado con materiales caseros. En caso de que no tengáis pinza, pues nada, es idear un poco a ver qué se puede hacer. Pero hoy día, las pinzas de cocodrilo de salas en electrónica están bastante baratas. Y lo demás, sencillamente, son listones de madera. Espero que os guste, que os sirva de utilidad, y que en el tema de que tengáis que soldar plásticos, pues tenéis una opción más, aparte de los típicos soldadores de muelle en avalado o en zigzag. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos.